Vale, atentos. ¿Dónde está...? Solo tenemos este lado nosotros, ¿no? Conmigo, 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 conmigo. Vamos a forzar a que se centren en nosotros. A mis lados. Mantener posición. Todos arriba, eh. Cuidados a la derecha. Mantener posición, mantener posición. Esperamos a que se vayan de aquí. Esperamos a que se vayan los negros. Focus en derecha. ¡Conmigo! ¡Vamos! Guardia real, foque a la derecha y quedaos a la derecha. Focusar a esos, mantenerlos con vida. El resto conmigo. Limpiamos a los arqueros. Rápido. Peleas agresivas. Agresivo, agresivo, agresivo. Muy agresivo. Rápido. Fuertes, fuertes ahí. Guardia real, no poseáis tanto. Estáis yendo muy hacia ellos. Solo tenéis que mantener el lado de derechos. Vale, bien. Volvemos, volvemos, volvemos hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Vamos. ¿Veis todos los arqueros? Todos los arqueros. A por ellos. Va. Rápido. Cogeros a uno, cogeros a uno. Seguís puseando y cogeos a uno. Cogeos a uno cada uno. Uno cada uno. Repartís. Bien. Cuidado derecha, eh. Cuidado derecha. Nos entran derecha. Giro derecha, giro derecha a los negros. A los negros. Vale, muy bien. Focusar ahí. Focusar ahí. Bien. Los daqueros no tienen casi presión. Y en el otro la estamos jodiendo. Focusamos hacia los blancos ahora. Hacia los blancos, blancos, blancos. Traerme esa puta bandera. Les hacéis sándwich ahí. Jugar defensivo, eh. No juguéis super, super agresivo. No juguéis super agresivo. Mantener posición aquí detrás mío. Mantener mi posición aquí detrás mío. Vamos a saltar detrás de ellos, probablemente. Ahora, saltamos. Vale. Mantener posición. Presionarles. Mantener posición. Presión, presión, presión. Pushar, pushar, pushar ahora. Pushar ahora. Pushar ahora. Eso es. Limpiamos a los blanquitos. Va. Fuertes, fuertes. Dos para uno. Muy agresivos. Muy agresivos. Eso es. Muy bien. Vale. Miren por la espalda negros en la colina. Tener cuidado. Atención por tu izquierda, Sidalos. Atención por los negros. Vale. Reacupar sobre colina. Buscarme. Buscar, 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 buscarme, buscarme, buscarme. Venga. Vamos a la colina hacia la derecha, hacia los negros. Vamos. Eso es. Por donde estábamos formando al principio. De cara a los que estábamos formando al principio. A los blancos los hemos limpiado bien. Va. Por arriba. Vale. Muy bien. Eso es. Tenemos a todo nuestro arquero en la colina disparándole. Lo sé. Lo sé. Sí, sí, sí. Lo sé. Ay, perdón, merci. No, hombre. Te va a entrar la cava por detrás, ¿verdad? Sí, pero poco, poco. Atrás, 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 atrás. Vale. Y derecha. Derecha. Formamos aquí. Vamos, vamos a presionar. Atentos, atentos. Vamos a presionar. Esperad, 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 esperad. Que holden la derecha. No os preocupéis. Reformar el hueco, reformar el hueco. Viene al hueco, al hueco, al hueco, al hueco. Vale. Mantener línea, mantener línea, mantener línea. No estéis para atrás. Aguantáis la línea, aguantáis la línea. Van a presionar derecha con los dos manos. Vale. A los blancos por en medio. Vamos, vamos, vamos. Pushear. Escudo arriba y los atravesamos. Vamos, vamos. No tengo ropa, ¿eh? Vale, está. No sé. Seguir, 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 seguir. He caído. Eh... Mantener... Seguir peleando, seguir peleando ahí. En abierto. Vale. Retroceder colina. Retroceder atrás, 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 atrás. Colina todos, colina todos. Con bandera. Ahí no, se ha caído justo. ¿Veis la bandera? Vale. Es que hay tanta gente detrás que perdida. A pushar delante, pushar delante. ¿Veis la bandera roja y azul? Eso es. Hacia la izquierda. Pushar a los blancos ahora. Ahora. Eso es. Bien. A pushar izquierda. Colina todos. Everyone. Rotar. Reorientar. Reorientar. Reorientar hacia ellos. Eso es. Vale, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a... No, hay que ayudar a Ako. Vale. Conmigo. 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 Vale. Mazas fuera. Si por... Portar a los que están aquí atrás. Cortarlos. Cortarlos. Y les voy a hacer a la izquierda. Tengo una versión a la izquierda. Sí. Está USC ahí. Y son el doble contra el Mogáver. Si son 15. Venga. Presionarles por detrás. Por detrás. Por la espalda. Los amarillos. Venga. 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 Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están sin formación y se van a intentar orientar lejos. Se van a intentar orientar lejos. Venga. Eso es. Bien. 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 Vale. Atentos con los kills. Vale. Atrás. 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 Reformar bandera. Reformar bandera. Reformar bandera. Todos. Todos. No te muevas bandera. No te muevas bandera. Vale. Ahora derecha conmigo. Vamos. Vamos. Veis a los negritos estos con un con BCT. Usamos el hueco. Va. Vale. Izquierda. Focus izquierda. Focus izquierda. Focus izquierda. Sobre la BCT. Cabería. Cuidado. Izquierda. 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 Chicos. Dejar de pelear derecha. Dejar de pelear derecha. Izquierda. Vale. Veis la bandera blanca. Veis la bandera blanca. Agrupaos conmigo. Buscarme con el alto. La bandera blanca y todos los blanquitos. Venir. 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 Vale. 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 Vamos. Ahora por los blancos. Venga. Eso es, chicos. Eso es. Muy bien. Seguid presionando. Bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. No lo saben, no lo saben, no lo saben. Atentos. Formar a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda. Sólidos, sólidos aquí. Hay tres clanes. Cuidado izquierda, ¿vale? Cuidado. Solo jugar defensivo. Vale. Rotamos un poco más izquierda que tienen en el centro K. Por Dios, K. Tiene que tener hueco. Derecha, 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 derecha. Derecha. Formar derecha. Pegaos derecha. Pegaos con derecha y formar con K. Pero orientar izquierda. Aguantar la línea izquierda. Jugar defensivo. O sea, los albón comenzó. Ya, lo sé. Tener izquierda, retraso. O sea, solo jugar defensivo izquierda. A la izquierda tenéis arqueros. Vale, empuja. Solo jugar defensivos. Derecha. Podéis empujar un poquito. Vamos, empujamos. Empujamos izquierda, empujamos izquierda, izquierda, izquierda. Por los albón, por la espalda. Por los albón, por la espalda. Suben arriba de la colina. Lanzas, lanzas, lanzas derecha. No. Vale. Puseamos conmigo el resto. Ignorar. Vamos. Rápido, rápido. Van a cargar a K. Hay que ayudarles. Double tap, double tap, double tap. Sin escudo se hace falta. Venga, 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 venga. Altos aquí. Nos michean, nos machean, nos machean. Conmigo. Alto aquí. Se ha retirado todo, eh. Vamos a presionar. Vamos a presionar. Alto, alto, alto. Atrás, 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 atrás. Madre mía, vaya vencida, tío. Alto, alto, alto. No le vamos a hacer lo mismo a la USP. No le vamos a hacer lo mismo a la USP. Alto aquí. Mantene vi derecha. Reformad derecha. Derecha, derecha. Rotar derecha Vale, aquí, alto, alto aquí Mantener este paso, mantener este paso Vienen el resto de líneas por izquierda Tenéis que sobrevivir, no matar, sobrevivir Alto Vale, presionamos por en medio, vamos Colina arriba, colina arriba Buscar la espalda de los verdes y los amarillos Buscar bandera Hay muy poca gente con bandera Muy poca gente con bandera Tenéis que estar aquí conmigo A la derecha, a la derecha chicos De derecha, estáis peleando donde no es Vale, matamos aquí Vale, izquierda, pusamos a la izquierda Pusamos a la izquierda, colina arriba Hacia los arqueros suyos Vale, muy bien Seguir, seguir, seguir Muy bien, sube chicos Seguir, mantener, me apretiene la presión Mantener la presión No pasa nada Mantemos presión, mantenemos presión Mantemos presión, seguimos en corriendo Vale, seguimos en corriendo Vale, rotar izquierda, rotar izquierda, rotar izquierda La caballería que lo persiga Rotar izquierda, rotar izquierda Vamos, vamos, vamos Rotar izquierda Con los romanos izquierda Con los romanos izquierda Vale, conmigo, conmigo, conmigo Venga, eso es Conmigo Vale, vamos a presionar aquí Los arqueros tienen las... ¿Por qué no ha seguido la caballería? ¿Dónde coño está la caballería? La caballería Queda mucha gente, Alex Queda mucha gente arriba Atrás, 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 atrás ¿Dónde? El resto de todo nuestro equipo ¿Dónde está? La carga de la derecha La derecha queda de la derecha Vale, 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 vale Alto, alto Cogemos la colina arriba Cogemos la colina arriba Cogemos la colina arriba Y peleamos aquí Peleamos aquí Donde la caballería no nos puede hacer nada En la colina Jugar defensivo A ver si baja USC Lo está haciendo Presionar derecha Derecha, derecha Jugar derecha Jugar derecha En la derecha Es más débil Pues, muy bien Seguir DST te ven de silales No pasa nada Nosotros peleamos aquí Que haga lo que le salga de la polla, tío Viene donde está cada Jugar derecha DST están donde estaban los arqueros Aquí, tío Vale Vaya tira Me acaba de pegar Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando No pasa nada Ya está, ya está Jugar en la colina Jugar en la colina Jugar en la puta colina La colina es nuestra De aquí no nos sacan Y Dios Venga Presionar hacia afuera Presionar hacia afuera Ahora Venga ya Agresivos Agresivos Hacia la izquierda Donde están los amarillos Que quedan y los blancos Hay un blanco Con una bandera azul Ahí podéis presionar Muy bien, chicos ¿Qué haces? Pueden vender Pero nosotros aguantamos Queda dos caballos Creo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ale, desmonta! No puedes ir a caballo, tío.